Yo pienso que sí, y la conferencia episcopal piensa que sí, hay mucha esperanza en el diálogo. Pienso que hay que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo grande. Pienso también de que todas estas entrevistas que ha dado este presidente nuestro demuestra que está desquiciado. Nunca en las entrevistas que él ha dado aparecen en el fondo banderas azules y blancas. Siempre han sido banderas rojas y negras, y acompañado de una cantidad de flores. Ni tampoco el lenguaje que utilizó ayer, ese lenguaje conciliador, ese lenguaje amoroso, es propio de él. Él es un malévolo. Como dijo Monseñor Juan Abelardo Mata, este hombre se ha convertido en una bestia. Yo creo que esas palabras le quedan cortas. Yo creo que es el diablo personificado lo que tenemos de presidente en Nicaragua. Y yo le digo algo, padre, es usted muy valiente. Espero que no vaya a tener ningún inconveniente por esta entrevista que me ha dado. Al tiempo que Ortega está dando otra entrevista en otro canal, esta vez sí en español, pero al tiempo, y la gente me lo reporta, y me dicen, queremos escuchar al padre liar porque no queremos escuchar lo que están diciendo. Habrá audiencia seguramente que tal vez le interese, no lo sé. Pero padre, le pido un favor, si hubiera cualquier inconveniente, cualquier amenaza, cualquier cosa que pudiera ocurrir después de esta entrevista, por favor, comuníquese de inmediato con nosotros, padre. No queremos dejarlo así nada más. Ha tenido la valentía de estar aquí y de decir lo que ha dicho. Lo menos que podemos hacer como periodistas, en mi caso, es ofrecerle esta comunicación. Por favor, me lo promete, ¿no? Claro, don Fernando, antes que nada, quiero decirle también que durante esta entrevista, primero estuvieron tres camionetas llenas de encapuchados frente a mi casa, y han estado rondando mi casa durante todo el tiempo que hemos sostenido esta entrevista.